Hola y que tal mis amigos, continúan las altas presiones sobre Cuba, continúa la poca humedad, continúa el calor, pero también tenemos ahora una condición dinámica, este frente muy débil que está en el sur de la Florida, que se va a seguir debilitando a medida que avanza hacia la estrecha de la Florida, pero puede incentivar algún chubasco aislado ocasional en zonas de la costa norte del occidente de Cuba mañana y tenemos además un flujo de aire del sur. Miren que bien se ve aquí, aquí observen ustedes como las nubes van de sur a norte y entonces la mayor probabilidad de lluvia se da precisamente en zonas de la costa norte y el interior y eso va a ocurrir también mañana domingo. Entonces tendremos una mañana que habrá cielo parcialmente nublado, llegará a nublarse ocasionalmente con algún chubasco aislado, ligero, en zonas de la costa norte del occidente, en costa sur también, mientras que por la tarde habrá algunas nubes y sol en algunos lugares y cielo parcialmente en un lado, anulado en otro, con algún que otro chubasco o lluvia muy aislada, casi ninguna la posibilidad de tormenta eléctrica. Pero miren la temperatura, valores de 32, 33, 34, 35 en varias provincias del país. Mientras que la madrugada, pues lo que tendrá será temperaturas normalmente de 20 a 21, 23, no son ni muy frías ni tampoco excesivamente cálidas. Y los vientos del sur al suroeste, débiles, hasta 25 kilómetros por hora en el occidente y centro del país. Y eso es lo que da que tengamos una sensación de mucho calor, porque es un aire que llega cargado de calor desde el mar Caribe. Y entonces, pues en el resto del país habrá vientos mareables débiles todo el día, con poco oleaje en la costa sur del occidente del país y en la costa sur del oriente del país. También puede llegar a poco oleaje, mientras que la mar estará tranquila en el resto de las costas. Los próximos días, con poca variación en general en el tiempo, seguiremos con calor, altas temperaturas y algún que otro chubasco, lluvia, como es normal en esta época del año en horas de la tarde. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que os pase un día muy feliz y hasta mañana.